Hoy es 10 de mayo y me di a la tarea de investigar algunas frases célebres de nuestras queridas madres. Recuerdo la mía. ¿Cómo olvidarla? Pero bueno, yo le recuerdo a la suya. Aquí no es hotel para que llegues a la hora que se te pegue tu p***. Sí, sí, ¿cómo me entendiste? Aquí no es hotel para que llegues a la hora que se te pegue tu p***. Aquí no es hotel. Si lo dejaste ahí, ahí tiene que estar, Antonio. Las cosas no se mueven solas. Pásame la p*** y cuchara que está dentro del cajón. El día que tú puedas pagar tu casa, te me vas. El día que tú puedas pagar tu casa, te me vas y ya dije. Si voy y lo encuentro, ¿qué te hago, hijo? Si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Te pego? Te pego, ¿eh? Cuando yo me muera, quiero saber qué van a hacer sin su madre. Solo quiero saber qué van a hacer sin mí cuando yo me muera. Ay, me está dando el dolor aquí. Yo siento... Ay, no puedo por las flautas de aquí. Cuando tengan hijos me van a entender. Se los prometo. Yo no sé cómo... Yo no sé cómo puedo con ustedes. Arturo Ezequiel Rodríguez del Monte. Vente para acá que se te va a enfriar. Ándale. Déjame mandar tus p***s o tus nudes a las niñas. Vente para acá. Se te va a enfriar. Ay, a ver, hijo, tú que eres ingeniero en sistemas, ayúdame a reprogramar el Netflix. No llores. Te estoy diciendo que no llores. ¿Quieres llorar de verdad? ¿Quieres llorar de verdad? A ver, ven, ven. Toñito Velardo, levántate, me pones las tortillas ya. No, 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 no. Ahorita ya. Ándale, levántate, deja de jugar el wifi. Ándale. Fernando Sánchez Peralta, pon tu suéter o no sales de la casa. Estas fueron algunas de las frases célebres de nuestras queridas madres de la lengua hispana de hace 400 años antes de Cristo. Pero dice la leyenda que la historia continúa a pesar de que día con día los hijos no hacen caso. Así que esta historia continúa.